Bienvenidos nuevamente a Bobicraft, el día de hoy tenemos un video de NotSafe, WaitWhatCoursesCourses que no tiene ningún sentido Vayan y dejen su maravilloso like y empecemos con este videazo Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, este brother se va a crear una montaña rusa épica, ¿no? Nah, esto sería increíble, deja tu like o deja aquí en los comentarios si te gustaría tener raíles verticales Sería la hostia, miren eso, esta es la hostia verdadera, eh Mola muchísimo, es que mola demasiado, es increíble Yo quiero eso, de verdad, o sea, yo genuinamente, tú me dices, ¿qué quieres, el warden o esto? Y te digo el warden Pero, vamos a cambiar Tú, si tú me dices esto o las cabras, te elijo los raíles verticales, ¿ok? O sea, obviamente Esto es un cañón de TNT, ¿no? Estos son los cañón, el cañón de TNT del Bedwars Este es el cañón del Bedwars ¿Te imaginas que vaya el sol? Se va a ir al sol Está muy bien, está muy bien hecho Lo peor de todo es que creo que sé cómo lo hizo, ¿no? En plan, esto realmente... A ver, espérate, quiero, quiero averiguar Esto Esto es una plataforma Será cuarzo Amigos, eso es cuarzo Eso, eso es cuarzo, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé No sé, pero, molón Ok, jugador consiguiendo bastante agua en el chat Ahí viene, ahí viene el Steve Con un pico de madera Ojo, se vio la canción A la gente... ¡Oh! Ok Dios Guau Guau, 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 guau Es súper raro Es extremadamente raro ver cómo rompe Pues literal, ahí Es que es súper raro, ¿no? What the fuck No sé, what the fuck Ok, tenemos un Ender Chest Cueva Ah Se va a ir con un... Espérate Espérate, espérate How to get... Ok, ¿cómo entro ahí? Dice Se va a aplastar ¡Oh! ¡No! ¡No, Steve chiquito! No te creo que me acaban de poner a un Steve chiquito Ese soy yo Cuando nos formábamos en... Cuando en escuela me decían... Por estaturas Yo quedaba... Yo quedaba hasta enfrente, ¿no? Pistones y vallas Pone agua Cactus Ok, se está creando una granjita de cactus ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, dice Déjame probar ¿Qué? Está colocando... ¡Ostras! Miren cómo se unen las espinas Los cactus juntos O sea, puso cactus Es que es muy loco, ¿no? Los cactus juntos A ver ¿Puede llegar a suceder? No lo sé ¿Podría llegar a suceder esto en Minecraft? No lo creo Pero sí sucedió con los cofres Los cofres no se podían juntar de esta manera Y después Mojang Pumba Lo puso Quién sabe No hay sentido de por qué hacerlo en el cactus Pero... Mira A ver, a ver Por favor, no te vuelvas más chiquito Crack No... No te aplastes A ver, a ver ¿Qué hará este brother? Está conectando ambos pistones No tengo la menor idea Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace ¡Oh! ¡Qué! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué! Está crazy Está loco, ¿eh? O sea, un pistón se... Se quedó extendido Y el otro lo empujó ¿What? Siento que es algo que podría haber pasado con un bug, ¿no? Pero no creo Esto debe ser un mod o algo Rrrr Súper loco Se está creando un portal Acostado LOL Eso molaría Molaría muchísimo Amigos Esto... Esto tiene sentido Esto tiene sentido Esto molaría demasiado En plan Una vez actualizaron que los portales fuesen más grandes Molaría mucho tener un portal ¿Por qué no? ¿Por qué no poner un portal así? Molaría Muy loco, ¿no? Sería loco ¿Va a entrar? Ok Ahora es... ¿A dónde? Ok Vale Ya veo ¿Por qué? Ya vi por qué No es buena idea Ya vi por qué No es buena idea Pero a ver Estaría curioso Está creando plantaciones De vergan en el nether A ver, a ver, a ver Ok, ok ¿Qué? ¿Qué? Este bro Le gusta plantar Donde sea Este brother Planta donde quiere Pero ¿Tú quién te crees? ¿Tú quién te crees? Notch ¿Molaría? No, no, no No molaría esto Esto es feo Esto es feo Junques Ok Creo que ya sé Lo que va a ser Los junques Se rompen Con un Cultivo Esto es cierto Esto sigue sucediendo Creo No tiene ningún sentido En la serie De Minecraft Que hemos hecho De cosas sin sentido Y es que Steve lo puede quitar Con los pies Con las patas Con las patas Lo arrancas Y un John Que no puede Lamentable Esto es Lamentablísimo Súper lamentable Muy lamentable Ajá ¿Qué es esto? Esto es un Strider Va a sumonir Ok Ahí está el Strider Bonito No Vale 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 Vas a quemar Al Strider Se va a quemar Al Strider Esto sigue sucediendo Esto es Minecraft Bedrock Amigos Un aplauso Para Minecraft Bedrock Que esto sucede En Minecraft Bedrock Cracks de Minecraft Bedrock Esto sigue sucediendo Va F Se ha terminado El video Pero antes de irme Antes de terminar Este video Hablando de Minecraft Bedrock Les voy a decir Un dato Que me tiene flipando Al parecer En la última beta De Minecraft Bedrock Y en la última snapshot Los mundos Son Casi Idénticos Bueno Aquí se puede ver Un poquito Pueden ver Que esta es la misma semilla Y es el mismo desierto Los mismos biomas Pueden ver esta montaña Que es muy parecida Ojo No es No es del todo Exacto Hay árboles Que no se generan Hay ciertos terrenos Que no se generan Hay unos cuantos bloques Que no se generan Igual Pero si por lo menos Están ya Logrando Que las semillas Sean prácticamente Las mismas En plan A ver Cambiará un poquito Pero es prácticamente Lo mismo Y eso es una locura Y además En la última snapshot Metieron cosas De Bedrock A Java Edition Amigos Cada vez se acerca más La compatibilidad Entre Bedrock Y Java Y eso está Flipante Nos vemos Suscríbete a este canal Para tener A Bobby mafioso ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!